Entonces, ¿cómo va la U? No, pues está muy chévere, está interesante, la verdad sí me gusta. Bueno, tengo que irme, así que... ¿Por casualidad tú tienes el número de algún taxista? ¿Número? No, ahora hay una aplicación súper fácil que puedes descargar donde lo puedes pedir. Espérate, explico. Nos metemos a la Play, buscamos CeluTaxi. Es el primero que nos va a aparecer, es súper fácil. Bueno, aquí, entonces como no estamos registrados, le vamos a dar en Registrar acá. Tu número, cualquier contraseña. Le damos aquí Enter. Le damos Aceptar términos, las políticas. Y acá le damos Permiso para la localización. Y listo, acá escribimos a dónde vamos a ir. Y después te sale el taxi que esté más cerca de tu casa. Chévere y sencillo. Sí, está súper sencillo. Entonces, ya sabes, ahora la puedes utilizar en vez de estar llamando por teléfono a un taxi. Llegó súper rápido, ¿sí ves? Fácil, fácil. Es muy fácil y rápido y seguro. Seguir. Más. 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 ¡Gracias!